Vamos a iniciar esta entrega con organizaciones sociales que solicitaron la anulación del proyecto de reforma fiscal por considerar que sólo afecta a los más pobres. Francisco Medrano está en vivo con nosotros desde un punto del Centro de los Héroes y nos cuenta al respecto. Francisco. Así es, gracias. Buenas tardes. Tras realizar una caminata desde la avenida Mirador Sur hacia el Congreso Nacional, las organizaciones que realizaron este evento en el día de hoy consideraron que el actual proyecto de reforma impositiva sólo graba a la clase más pobre y también al aparato productivo nacional. Es por eso que proponen cambiar la actual estructura impositiva y por eso entienden que los impuestos deben ser distribuidos hacia la ganancia, los productos y bienes de lujo, así como a las grandes propiedades. indicaron que el actual proyecto de reforma fiscal procura que el pueblo pague lo que alegadamente han sustraído exfuncionarios de la pasada administración. No más impuestos, no al paquetazo fiscal. Que paguen los platos rotos lo que han robado el dinero del pueblo. En segundo lugar, una reforma agraria integral, atención al campo, crédito al campo, tierra para el campesino y en tercer lugar, vivienda digna para la gente. Es una afrenta, es vergonzoso que se le quiere imponer a quienes no han tenido nada que ver con el desfalco, nada que ver con las estafas que se han hecho, querer imponer sacrificio. Aquí eso no se va a aguantar, eso no se va a permitir. Estas organizaciones vaticinan movilizaciones a nivel nacional en rechazo al proyecto de reforma fiscal. Se han mantenido acá en vigilia en el Congreso Nacional, pero hace apenas unos minutos acaban de marcharse y aseguran que estarán en otros puntos de la capital realizando otro tipo de manifestaciones en rechazo a este proyecto de reforma fiscal. Por el momento es todo, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.